Descifrando el Antiguo Egipto En los albores de la historia, toda una civilización se unió para construir los monumentos más misteriosos de la Tierra. ¿Por qué? ¿Qué visión les impulsó a hacerlo? Robert Buffal, escritor e investigador británico nacido en Egipto a la sombra de las grandes pirámides, tumbas de los faraones, según los egiptólogos. Buffal cree que fue una visión más grande lo que impulsó la construcción de las pirámides. Durante los últimos 20 años, ha buscado esa visión cargada de antiguos secos de mitos, de estrellas. Hace 10 años, Buffal hizo un descubrimiento que despertó la curiosidad del mundo entero. Las misteriosas cámaras del interior de las pirámides de Giza, que antiguamente se pensaba que tenían la función de ventilar, apuntaban a las estrellas. Las del lado sur apuntan a la constelación de Orión y a la estrella Sirio. Para los antiguos egipcios, el dios Osiris y su hijo Horus. Las cámaras del lado norte apuntan a la estrella polar y a la osa mayor. Y todo el complejo, es decir, las tres pirámides en fila y una pequeña que se encuentra a la izquierda, parecen ser el reflejo del cinturón de estrellas de Orión. Orión, el dios Osiris de Egipto, se alzaba tanto en el cielo como en la tierra. ¿Hablan las pirámides de estrellas? ¡Gracias! ¡Gracias!